Hay una sola iglesia, porque hay un solo Dios, y tú tienes la dicha de estar en esta iglesia. ¿Has agradecido a Dios esta merced? Puesto que hay una sola iglesia, es menester que los hijos de esta iglesia tengan un solo corazón, una sola alma, a imitación de los primeros cristianos. Dios, ¿qué haces tú para mantener la paz y la caridad con tu prójimo? En el amor al prójimo es donde se conocerá si eres discípulo de Jesucristo. La iglesia es santa porque Jesucristo su cabeza es santo, porque sus primeros fundadores son santos, porque un gran número de sus miembros son santos, en fin, porque su doctrina, sus ceremonias, sus sacramentos son santos. He aquí una buena cantidad de medios y de motivos para que tú también te hagas santo. ¿Eres digno hijo de esta iglesia? Compara tu vida con la de los primeros cristianos, que perseveraban noche y día en oración, y entregaban sus bienes a los apóstoles para que los diesen a los pobres. Se la llama también católica, es decir, universal, porque está esparcida por toda la tierra, y porque admite en su seno a toda clase de personas. Se la llama apostólica, porque viene de los apóstoles que la establecieron en el mundo mediante su santidad, su doctrina, y también la efusión de su propia sangre. Si quieres ser digno hijo de la iglesia católica, abre tu corazón, ama a todos en Jesucristo. Jamás hagas algo que deshonre el mayor título con el que Dios te ha honrado. Ser miembro de su iglesia. Recuerda siempre de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Gracias. 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 Gracias.